¡Crabando! Otra vez desde la sala cinematográfica Jibá, sede de los más importantes acontecimientos culturales de la ciudad, llega CineCuba, el espacio donde usted puede disfrutar un material audiovisual de factura nacional. Por favor, acompáñame durante estos minutos de Buen CineCuba. Luces, cámara, Mañana 20 de octubre, los cubanos celebramos el Día de la Cultura Cubana, justamente por lo que significó esta fecha, precisamente del año 1868. Y a tono con este efemeride hemos seleccionado un documental titulado Están en mi corazón, dedicado a la musicalísima Beatriz Márquez. Aprovecho, aprovecho el documental, miro a cámara y digo, Betty, te quiero, me siento honrado y privilegiado con que haya grabado una canción mía. Ojalá se le guste. Solo con la vida del amor El 20 de octubre de 1868, en el heroico Bayamo, se realizó la primera interpretación pública de nuestro himno nacional, obra artística con la que nuestro pueblo ha expresado a lo largo de su historia el amor a la libertad y la decisión de defenderla una vez que fue conquistada. El himno nacional cubano fue compuesto por Perucho Figueredo sobre su corcel de guerra, orquestado por el músico cubano Muñoz Sedeño e interpretado en aquella primera ocasión por una orquesta de músicos vallameses. Su contenido patriótico y la riqueza sonora que lo caracteriza fueron las armas con que los cubanos se enfrentaron a las autoridades coloniales durante la procesión del Corpus Christi el 20 de octubre de 1868, harán exactamente 152 años. La Bayamesa, inicial nombre de la octava que se convertiría en nuestro himno nacional, surgió como la más genuina expresión del espíritu de Cubanía justo en los albores de la proclamación de la independencia y la abolición de la esclavitud para acompañarnos como sustento artístico de ese acto cultural pleno en que el pueblo afirma y conserva su identidad. Un, dos, tres, y... Para el video bailes, patriota sigue igual, no hay gaito que no pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las espaldas el pecho siempre da. Él no cree en nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree en nadie, a la hora de buscar la libertad. Para el video bailes, patriota sigue igual, no hay gaito que no pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las espaldas el pecho siempre da. Él no cree en nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. Él no cree en nadie, ni en lo otro, ni en lo otro, ni en lo otro, ni en lo otro, ni en lo otro. ¡Gracias! 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 Música Ella es música Que no se parece a nadie Es una cantante de verdad Una gran voz Muy afinada Es única Tiene una voz única Algo nuevo había aparecido Porque tiene talento Un misterio de Dios Genial para mí Música Yadoris Márquez es hija de René Márquez René Márquez Era un cantante de orquesta Básicamente Tremendo compositor Y cantante Cantaba muy bien Así que para mí La música moderna Que formaba parte del grupo Los Barbas Estaba el maestro Eddie Gaitán Que en aquel momento Era el director De la parte musical En Lagrén Y es quien me propone hacer Mi primer disco Mi primer disco Donde está Espontáneamente Esta canción Que forma para mi vida Yo pienso que Algo muy importante Espontáneamente Hemos acercado Nuestros corazones Espontáneamente Espontáneamente Nos hemos querido Sin hablar de amor Es que tal parece Es que tal parece Que nuestras dos almas Nacieron antes Para comprenderse Yo no puedo irme De un escenario Sin cantar esa canción Ha marcado mucho Mucho para mi vida En los años setenta Cuando yo trabajaba En el grupo Teatro Estudio En la sala Hubert de Blanc En calzada entre A y B Coincidía Con la época En que empezaron A escucharse Las actuaciones Y por radio Las cosas De Beatriz Márquez Ella traía una cosa En su emisión Parecida No sé Que me daba Como una cosa abierta Hacia lo que hacían Un brasileño Que era la música Que a veces me gustaba a mí No, Beatriz Márquez Y yo estudiamos El conservatorio Amadeo Roldán O sea que nuestra relación Viene de la niñez Y bueno Fuimos creciendo Y un buen día decidimos Por los años setenta y algo De hacer Un recital En el Amadeo Roldán Mira te tengo que decir Yo conocí a Beatriz A través de la radio Yo vivía en Santiago de Cuba Soy santiagero Y recuerdo Todas aquellas canciones Diálogo con un ave Espontáneamente Y rápidamente Quiroga Orlando Quiroga La bautizó Con el Apodo de la Musicalísima Después ella Entró en Buenas Tardes En el programa Buenas Tardes Un programa que había Los domingos Tan exacto A partir de De este disco Ya yo empiezo Mi carrera Como solista Seriamente Donde Trabajaba en aquellos programas Buenas Tardes Trabajaba Junto a las nueve Yo creo que fue una época Muy importante para mí Mi carrera Era muy joven Ella es la cantante Preferida Espontáneamente Sí, sí Pero hay otra Que Me dices Que no debió ser nunca Que no debió ser nunca Que no debió ser nunca Que es todo una locura Mi canción, tu sonrisa Que te invade el temor Tengo un número Que no quiero Dejar de explicárselo Que fue el número Que me grabó Beatriz Márquez Que se llama Raíces Profundas Que ese número fue inspirado Por Mi Dedicado A mi señora estrella Águila Cárdenas Que se encuentra aquí Que ese número La gente decía Ah Este debe tener mil mujeres Que este que el otro Y yo le dije Bueno, deja que la gente hable Que mira nosotros Los años que llevamos Y no es lo que llevamos Y lo que vamos a seguir Hasta que el destino Deja que hable la gente Que murmuren, que critiquen Si nuestro amor cada día Aumenta más Sus raíces Deja que hable Yo pienso que a través de los años de mi carrera Uno Ha valorado mucho La obra de nuestros autores Y Los que los van a escuchar Pues Sabrán que son Obras antológicas Y de compositores muy importantes De nuestro país Fue un trabajo de mesa Entre Colibrí Beatriz Marquez Y yo Entre los dos Hemos defendido Creo que Parte de la cultura Porque realmente Se nos han quedado muchos temas fuera ¿No? Yo pienso que Mientras que tenga vida Poco a poco voy a seguir Haciendo temas Antológicos Yo tengo siempre mucha angustia Con una canción que yo hice En el año 70 Que se llama Mutis En esa canción Si me pongo a hablar ahora De la cantidad de cosas musicales Que no se notan Cuando tú oyes la canción Bien cantada Pero que para cantarla bien Tiene que ser que una persona Tenga una voz amplia No No se le note Que es Que es un esfuerzo tremendo Para darle el clima Es una canción Maravillosa Yo cuando Marta me la cantó Me quedé así Le pregunté Pero Marta ¿Cómo te inspiraste Para hacer esa canción? Las canciones No soy yo quien las hace Ellas están por ahí volando Y uno las agarra Y les da forma ¿No? Esta canción además es muy difícil Pero con una letra de más Que tú no la esperas realmente Ella siempre nos sorprende No solo con los textos Sino con la armonía Y con sus melodías Faltaba Ver Quien Podía Lo que yo más miedo Le tengo siempre El acompañamiento El tipo de música este Que hacemos Los del feeling Depende mucho De la relación Entre el que cante Y el acompañante Y que el acompañante O el arreglista No se vaya Él solo por un camino Y entonces Haga cosas y cosas y cosas Y nunca se produzca eso Que hace falta ¿No? Me llamaron Me dijeron Oye hay una canción de Marta Que se llama Mutis Que tiene una línea compleja De punto de vista melódico Muy compleja Y que nos gustaría Que tú hicieras El arreglo Para orquesta grande Pero por suerte Esto Ella decidió Que Vistel Se acercara a la canción Marta y yo Nos queremos mucho Pero nunca habíamos tenido Relación de músico a músico De músico a músico Tú siempre te entiendes Entonces La llamo Marta Mira me han dado esta tarea Dificilísima Estoy enamorado De la línea melódica Y he hecho mi versión De como yo pienso Que a ti te gustaría Me dijo Bueno yo voy para allá Me tocó entonces ir A la oficina de Vistel Y Vistel ahí con su pianito Cuando yo vi Que me dio un alivio tremendo Lo bien que entendió La canción Tengo que decir En honor a mí mismo Que a ella le encantó La versión inicial Yo la tengo pensada así Ya oí unos avances De lo lindo Que estaba haciendo Me falta oír el disco Donde dijiste Que quedaba el mar Hay un espejo Y los recuerdos Van a descansar Entre los peces Más viejos Donde dijiste Que quedaba el cielo A la puerta Y donde quiera que quedabas tú No quedas Así que bueno Ha sido una bendición Que yo Haya podido A estas alturas Pues tener una canción así Tan bella de mate Perdóname Perdóname este adiós Tengo una canción Tengo una canción mía Orquestación mía Pero yo no fui En la delegación Y entonces Beatriz obtiene El primer premio Con Perdóname este adiós Y obtuve el premio De orquestación El primero Que ganaba un cubano En ese festival Perdóname este adiós Fue una canción Que mi vida artística Pues marcó mucho Es muy bella Además la obra de Rember Yo la disfruto también La gente no entiende Que el éxito de mis canciones Está... Consiste En que yo abordo vivencias reales Que son comunes Al ser humano Mis canciones No son poesía Embadurnada De melodías O melodías Rellenas de palabras Que muchas veces Ocurre eso mucho Con la canción popular Dime si eres tú La verdad Que necesito encontrar Si contigo Me llega la dicha De ser comprendida Al fin Lo que pasa es que Cuando uno va a hacer Un trabajo de este tipo Uno tiene que ser Cuidadoso Además estamos hablando De temas antológicos Cuando decía yo Esta canción Dime si eres tú La compuse yo Después de ver Mi segundo divorcio Y... Por eso es que Plantea todavía Una posición Optimista Con vista El futuro Y el amor Y a ella siempre Le gustó mucho Esa canción Así que No me extraña Que la haya escogido Pese que Es una canción Que yo escribí A principios De los años 60 Pero sigue siendo Bastante desconocida Todavía Ojalá que muchas De las canciones Que me quedan todavía Por dar a conocer Encuentren voces Como la de Beatriz Para que la gente La conozca Y para que se sientan Exaltados Y representados En la vivencia Que yo abordo De mis canciones Y creo que por eso Esta canción Puede tener Futuro Como ha sido Con el caso contigo Conmigo en la distancia Amado mío Estoy Con el caso De la vida De la vida De la vida De la vida Bueno, yo Desde niña Siempre admiré A José Antonio Y esa fue una De las canciones Que siempre tuve El deseo De grabar Es muy bella Y la disfruté mucho Quiereme y verás Que de quererme Nunca te arrepentirás Porque en mi alma Vida Me encontrarás El verdadero amor Mi relación Con mis hijos Es maravillosa Yo me siento Muy realizada Ellos han seguido Como han visto Este camino A partir de su abuelo Y me siento muy feliz Y nos entendemos Maravillosamente bien Cuando compartimos El escenario Sabes que Belín Además aparte De ser cantante Es un gran músico Y bueno Los dos Han alcanzado Cierta popularidad Y bueno Eso me hace sentir Muy bien Se perdió nuestro amor Se perdió Ya no soporto tu mirar Solo tristeza Tú le das a mi Tú le das a mi Vivir Y no lo aceptaré De ti jamás Y yo creo que eso es algo maravilloso también Eso es un regalo de la vida muy lindo que me ha dado Te quiero tanto Precisamente Ñico fue hace muchos años a mi casa estando en vida y Y me cantó esta canción Me la descargó con la guitarra Y me pidió Que algún día se la cantara Y lo he hecho porque es una bella canción Hace falta Que me comprendas Te quiero Te quiero Más que a la vida Más que a la vida Amor divino es esencialmente un bolero Y bueno Lo que trata la canción es eso Una pareja Que se separa Se separa y Reconoce Que aunque se hubieran separado Lo que vivieron fue una experiencia Positiva Si has tenido de este amor cuanto has querido Y todo lo has logrado con amor Si fue mi corazón tu tibio nido No... ¿A quién se parece Beatriz? Beatriz no se parece a nadie Es un verdadero misterio Un misterio de Dios De su genética De la manera que ella tiene de colocar la voz Beatriz siempre parece que canta sin ningún esfuerzo Yo nunca la he visto ronca Beatriz además Esa misma timidez de la que yo hablaba al principio de mi entrevista La ha ayudado quizá A encontrar ese sello Porque Beatriz es una cantante que no está contaminada Siempre ella sabe cómo interpretar las canciones Sin que nadie venga a decirle cómo las tiene que cantar Sabe dónde tiene que hacerlo Incluso ahora En que Beatriz ya no es una muchachita Desgraciadamente Un leve octavo que hubiera sido una muchachita siempre Beatriz Es una cantante que los años Han ido madurando su voz Y cada vez su interpretación Es cada vez más cálida Cada vez más profunda Y cada vez más pura La mitad del amor es una canción escrita Para mi actual compañera Para mi esposa Petit Debe haber sido escrita alrededor del año 86 Porque la grabé en un disco del 87 Y normalmente me gusta grabar las canciones rápido Cuando las escribo Bueno, es una canción de una persona Que solo puede pretender de la otra Por circunstancias no firmables Solamente la mitad No puedes estar con esa persona todo el tiempo Porque tu vida está compartida con otra persona en ese momento Bueno, no, es la segunda vez que le canto Es un disco a Maury Es una canción muy bella Ojalá que le guste la interpretación Porque por parte del arreglo del maestro Yo creo que está muy bien Yo me siento muy honrado Que ella ha grabado la mitad del amor ¿Cómo la grabó? Bueno, nada Llegamos a Aldala, estábamos allí Y en ese ambiente sabroso Que se forma en Aldala Que uno está... Como son varios estudios Yo estoy grabando en un estudio Y ella empezaba a grabar en otro Y a mi esposa, a Petit Y a mí, a los dos Nos encanta como ella canta Y Petit le preguntó Cosas que no habíamos hecho nunca con nadie Oye, ya tienes todo el repertorio escogido Y ella dijo No, no, ¿qué va? Tengo algunas canciones nada más Todavía me faltan otras Y Petit le preguntó Que yo me morí de la pena En un buce rojo Me dijo ¿No quieres grabar una canción de a Maury? Yo me sentía un chopin tanque Cuando dijo eso Y... Y ella le dijo Sí, que me traiga dos o tres Y yo le llevé Bueno, yo no Ya te digo Petit Y yo aquí matándola No, no lleves nada, qué vergüenza Yo estuve muy dudosa al escoger Porque había otro tema él Que era un bolero Que me quedé con los deseos Y creo que habrá tiempo Para grabarlo en otro momento Y además hicimos una cosa bien bonita Que solamente hice con Beatriz Que no lo hice nunca antes Y que seguramente no lo haré después Con nadie Tenía tantas ganas Que Beatriz me grabara una canción Que le dije Vamos a cortar un poco la letra Es verdad que la letra está muy larga Y que a lo mejor Eso compira contra tu interpretación de la canción Y después me dijo ¿Qué parte cortamos? Y yo le dije De aquí a aquí corta lo que tú quieras O sea que lo que no es El pedazo de la letra que no está en la canción Fue también una decisión de ella Que yo lo celebro Porque es muy difícil para mí Haber cortado la canción Sin embargo, ella la cortó Y ha hecho una interpretación Como la costumbre de la letra No respira La mitad de tu amor Me revuelve la risa y la piel La mitad de tu amor Me regresa de la oscuridad Solo un tanto y de a poco Aprovecho el documental Y miro a cámara Y digo Betty, te quiero Me siento honrado Y privilegiado Con que haya grabado una canción Ojalá se den Solo con la mitad del amor El maestro Alfred Tonzo, director musical El cual, debo decir que ha hecho un trabajo maravilloso Es la primera vez que trabajo con él Son 14 temas 13 orquestaciones Y la producción musical Estoy muy satisfecha Es un gran profesional Es un músico que conoce muy bien la armonía Él sabe muy bien lo que hace Para mí como músico Lo que siento es que ella cantó con el corazón Con el alma Hizo un derroche de interpretación Que es muy grande Genial para mí Yo bien sé que nunca más En mis brazos estarás Prisionero de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Que te deje de querer Porque como único dueño Estás en mi corazón Yo este disco lo he disfrutado en todos los sentidos Realmente es así Yo este disco lo he disfrutado en todos los sentidos Que ganas tengo de verte Que ganas tengo de verte Que ganas siento en el alma De tenerte junto a mí Que ganas tengo de verte Y de estrechar Que ganas tengo de verte Que ganas de verte Que ganas de verte